56Ks, tío, he tenido que hacer. Mira, que me quiero hacer la tenta. Kings is top 1. Sí, normal, porque está haciendo la mierda esta. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.